Hola, 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 amigos, amigas, amigas, les contamos que estamos preparándonos para hacer el sorteo, ¿eh? ¿Fuera? No sé que me olvidé, pero, ¿eh? Me va a pegar buenísimo, me va a pegar buenísimo para seguir participando. ¿Vos es? ¿No es ella? ¿Bú? ¿Bú? ¿Bú tan así para abajo? Oye, ¿verdad? No puedes hablar, no te pongo nada, no puedes hablar, no te pongo nada, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Pensas? ¿Pensas mucho? Mucho, lo desvienes. Y un día a la cabeza piensas en el sol, ¿verdad? ¿No me da? Claro. Mucho. Y un día empieza en la voz. Y un día a la voz. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!